Contigo, contigo, todo lo que quiero, no te espayas en querido Contigo, contigo, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero, no te espayas en querido Qué rico, qué rico Vamos suavemente y paciente hasta que salga el sol Un sofuchis en el sant, mi gran amor a main hunt Magis es fiel, el que quer ver, ya y en el que hay tú y yo Solo pura pasión dentro de tu corazón Men último, tú, mi sueño eres tú Pero sin ti beteic, ni tú, Juana, tú Contigo, contigo, todo lo que quiero, no te espayas en querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero, no te espayas en querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito La noche se ve bella, luna llena, dame un beso mi amor Y acá no difesan, te juro, cuando hay que festar No lo puedo soportar, yo bréngme en la valla Ya y en el que hay tú y yo La aventura comenzó, la vida me lo enseñó Men último, tú, mi sueño eres tú Pero sin ti beteic, ni tú, Juana, tú Contigo, contigo, todo lo que quiero, no te espayas en querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, 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 todo lo que quiero, no te espayas en querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo, contigo Contigo, 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 todo lo que quiero, no te espayas en querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, 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 todo lo que quiero, no te espayas en querido Qué rico, qué rico, favorito Contigo, contigo Contigo, contigo ¡No!